Gracias. En este salón de pleno una rueda de prensa en la que los representantes de las distintas fuerzas políticas del Ayuntamiento de Salamanca hemos expresado nuestra satisfacción por haber sido capaces de dialogar y acordar un pacto político para la reactivación económica y el apoyo social en la ciudad de Salamanca. 33 medidas, muchas de ellas las conocéis a través de las diversas reuniones que hemos mantenido, que creemos que en estos momentos van a ser las necesarias para conseguir estos objetivos, pero que es un pacto político que está sujeto a revisión y en función del cambio de las circunstancias, o también si es posible que el Ayuntamiento consiga nuevos fondos, pues iremos matizando sobre la marcha. Nuestra voluntad también es que este acuerdo político y las medidas que recoge se pongan en marcha cuanto antes, de hecho ya los técnicos municipales han venido adelantando el trabajo y avanzando las bases, y que luego la tramitación también sea lo más fácil posible para que los ciudadanos a los que dirigimos estas medidas, las familias, los autónomos, las pymes, los trabajadores puedan cuanto antes acceder a las mismas y por lo tanto cubrir esas necesidades que se están generando actualmente en la ciudad de Salamanca. Algunas de las personas intervinientes han tildado este acuerdo histórico, probablemente lo sea, son las circunstancias. También tengo que decir una cosa, aunque aparentemente la vida municipal está trufada de discrepancias y son las que más salen a la luz pública en la realidad, en la vida diaria y cotidiana de un ayuntamiento, los grupos políticos sacamos adelante temas muchas veces por unanimidad, aunque por desgracia esa no es la noticia que sale en los medios de comunicación, lo que resaltan normalmente son las diferencias, pero en este caso no ha habido ninguna duda por parte de ninguno de los grupos políticos. Yo lo remarcaba en la rueda de prensa, ningún acuerdo entre fuerzas tan dispares es fácil, pero todos han dado las mayores facilidades desde la seriedad, la sensatez y la defensa legítima de las opiniones y posiciones políticas de cada uno para que el acuerdo llegara adelante. Igual que desde cada una de vuestras asociaciones y organizaciones, se ha dicho también con la mayor claridad cuál era vuestra opinión sobre las propuestas que se estaban haciendo por el ayuntamiento y también se han recogido esas aportaciones que hemos considerado más interesantes. Nos preocupaba mucho saber vuestra opinión porque si vuestra opinión era contraria a esas propuestas, no tenía ningún sentido que seguiéramos adelante, esa opinión es en general favorable. Todos nos hemos dejado alguna cosa en el tintero, así son los acuerdos, pero lo que yo quiero resaltar es esa voluntad común, esas ganas y esa capacidad que tenemos todos de ponernos a tirar del carro cuando más lo necesita nuestra ciudad, cuando más lo necesitan los seres queridos, con un recuerdo a los que hemos perdido, también con ese agradecimiento a las personas que tanto han cuidado de nosotros en los momentos difíciles y en general destacando el gran civismo y la ejemplaridad que han brindado los ciudadanos de Salamanca a los que nos debemos, igual que al uso eficiente de los recursos públicos. Gracias por ver el video.